Estos espíritus, hasta hoy en día, caminan entre nosotros. ¡Haupe, hermano! Acá en Gran Asunción, ¡pega y te...! ¡Luisón, por ejemplo! En breve, empleado al mes, la gente le ama y le respeta. Y yo fluyo nomás, mantengo el orden en las calles y siempre estoy rodeado de buena onda. Y Kurupi, ahí está. Le llueve a la chica y creo que es emprendedor. Emprendedor nato, la pucha. Y Au Au, no sé lealmente lo que hace. Entre nosotros corre bien, nos llevamos. Y enseguida le vamos a devolver a moñar su plata.